Bueno, Emiliano Castro, Walter Ferrero, ya prácticamente confirma la alineación. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten ante la posibilidad de debutar en casa? Me siento tranquilo, el equipo está andando bien y bueno, estamos esperando el partido el sábado. Así que estamos con todas las ganas para jugar. Sí, lo mismo que el EMI, o sea, tranquilo, esperando el momento. Una vez que arranque el partido, ya si hay un poco de nervio se va a pasar, así que tranquilo. Se habló mucho del partido de Arsenal de los pibes. ¿Ustedes cómo sienten presión, mejor dicho, por ahí? ¿O el técnico les da la tranquilidad de poder jugar? No, el técnico les da la tranquilidad de jugar, así que ese partido nos sirvió mucho a todos. Sí, ese partido yo creo que fue bueno para poder mostrarnos todo y que podíamos jugar. Así que nos ha dado la confianza que tengo ahora para este partido, que podemos estar en la once. Una defensa Madeguín-Lagustina, se podría decir. Sí, una defensa Madeguín-Lagustina. Sí, aquí hemos jugado todos. Yo estoy en el 94, 93, 92, así que nos conocemos los cuatro. ¿Cómo ha sido el transcurso por ahí? Algunos han tenido partido en la Liga Cordobesa en la B a jugar a la primera de instituto. Sí, es duro. Jugar en la B es duro. Yo jugué poco, pero se hace duro jugar en la Liga. Sí, es duro y bueno, pero por suerte hemos podido estar acá luchándola, así que hay que aprovechar la oportunidad. Por ahí vos, Emi, te va a tocar la posibilidad de poder marcar a Juan Román Enrique, al menos nada más y nada menos. ¿Cómo sentís la necesidad de presionarlo? ¿Cómo se lo marca? Y no hay que dejarlo que maneje el fútbol, porque si, todos saben, si lo maneja, hace lo que quiere. Así que hay que presionar y no dejarlo jugar. Bueno, Walter, la voz también se te va a mover un poco para tu sector, pero también hay jugadores de nombres importantes en Argentinos. Sí, sí, creo que hay muchos jugadores, no solo Román, sino hay varios jugadores que son de nombre y que han jugado en varios equipos grandes. Así que, es duro, bueno. Es fútbol y tienen dos pies igual que nosotros, así que tenemos que tratar de hacer lo mejor. Primero vos, Emi, ¿qué se le dice al hincha? Por ahí que confíen un poco en ustedes, que no los conocen tanto. Pues sí, con el partido de Arsenal, pero por ahí no eran tan llamativos. ¿Ustedes están haciendo sus primeros pasos? Sí, que vamos a dejar todo por la camiseta, por los jugadores que hay que defenderlo. Así que, la gente que se quede tranquila, que todo vamos a dejar nosotros. ¿Pero vos, Walter, cuál es el mensaje? Ah, lo mismo, lo mismo. Somos jugadores del club y vamos a dejar lo mejor por el club.